¡Hola! Hoy quiero compartirles cómo hice estos tags, estas tarjetitas que son para acompañar regalos con una forma de hacer decoupage sobre papel film. Con esta técnica se pueden hacer trabajos sobre papel y aprovecharlos como si fuera papel de scrap o papel decorado. Les muestro el paso a paso. Para hacer esta técnica vamos a necesitar restos de servilletas que nos han ido quedando de otros proyectos, una tijera, cinta de papel, una hoja blanca o cartulina y especialmente este film, que es un film autoadherente. Es común, del que se vende en los supermercados, no tiene ninguna particularidad, no es de una artística, así que se puede conseguir fácilmente. Y muy importante, una plancha que no sea vapor y si es de vapor le sacamos la función de vapor para usarla en seco y también una madera o una superficie para proteger nuestra mesa de trabajo del calor y de la temperatura de la plancha. Entonces vamos a tomar el papel film del rollo y lo vamos a empezar a acomodar sobre la superficie, como les digo, una madera, cualquier superficie que ustedes puedan utilizar y que no afecte el calor de la plancha. Entonces lo que voy a hacer es fijarla de esta manera y la voy a fijar toda completa. Una vez que ya la tengo fijada, la voy a empezar a desenrollar así hasta llegar a una cantidad de film en el cual yo sepa que va a calzar mi hoja. Voy a tratar de que esté siempre derecha, de que no tenga arrugas, pero que abarque completamente la hoja de papel. Y una vez que ya llegué al final, aquí voy a dejar un margen, ya les muestro. Voy a dejar este margen porque también voy a fijar, voy a sostener así y voy a cortar. Una vez que ya estoy segura de que el film está bastante estirado, con la misma cinta de papel voy a pegar. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Entonces acá yo ya dispuse la hoja blanca, el papel film, que es este que tengo acá encima. Y he dejado este espacio para ver cómo colocar los trocitos de servilletas. Entonces todos estos son trozos que están un poquito superpuestos entre sí, que no tiene importancia porque después igual vamos a recortar. Y tengo este trocito que me quedó, ya le he retirado las partes de atrás y lo voy a colocar en este lugar. Entonces, mejor que estén encimadas y que no quede ningún pedazo de film que se vea, porque eso se va a pegar después con el calor de la plancha. Entonces acomodamos para que todo quede bien cubierto. Si llega a faltar un pedacito, como en este caso, más bien le agregamos, aunque sea cualquier otro pedazo, tratando de que no quede el film en contacto con la plancha. Entonces, ya está todo listo. Colocamos cualquier tipo de hoja para proteger las servilletas. Y con la plancha bien caliente, en temperatura máxima, prácticamente algodón, vamos a empezar a pasar. El efecto que queremos lograr es que se derrita el film y actúe como pegamento. Esto yo lo estoy haciendo con trocitos de servilleta para aprovecharlos, pero en realidad se puede hacer con una servilleta entera y es inclusive mucho más fácil. Yo tengo un tutorial que hice hace muchos meses, hace un tiempo atrás. Les voy a dejar el link en la cajita de información, donde les muestro cómo hacerlo con una servilleta entera. Esta técnica también se puede hacer sobre cualquier otra superficie. Yo en este caso lo estoy haciendo sobre papel porque quiero obtener el material para hacer las tarjetas, el papel decorado, pero también se puede hacer sobre cualquier superficie que resista el calor. Y ahora retiramos para ver cómo queda. Como pueden ver, queda perfectamente adherido. Es una forma rápida, segura, de no tener ningún tipo de arrugas. Tal vez se pegue un poquito en algunas partes, pero en general no vamos a tener ningún problema. Los lugares donde se puede llegar a pegar es porque ha quedado algún espacio libre del mismo film y se adhiere con el papel que ponemos encima, pero en general no deberíamos tener ningún inconveniente. Quedan perfectamente pegadas las imágenes, sin arrugas, de una forma rápida y sencilla. Y así quedan nuestras tarjetitas terminadas. Les dejo como siempre una frase para el alma, que dice así. Quien siembra verdad, cosecha confianza. Nos vemos en otro próximo encuentro. Chaucito.